Fue muy especial para mí porque yo había conocido a varios de sus miembros en el Conservatorio Nacional de Música. Entonces, el poder de hacer algo juntos fue un gran honor para mí. Y estoy muy contenta porque nuevamente están aquí conmigo cantando una de las arias de ópera que más he cantado. Hay una película que se llama Made in Bangkok, no sé si alguien la vio. Bueno, Made in Bangkok es una travesía que hice hasta Tailandia para cumplir un sueño, para hacer un sueño realidad. Y vamos a estrenar también la película en cines comerciales en septiembre tal vez. Y en esa película vienen dos de mis áreas de ópera favoritas y una es la que vamos a hacer a continuación con el maravilloso coro gay de la Ciudad de México. También quiero agradecer a la orquesta, al maestro Francisco Grijalvo, por favor, necesito un aplauso para él, por él. Ha hecho un trabajo impresionante con sus músicos y es una labor impresionante así como lo es este maravilloso coro gay de la Ciudad de México. Muchas gracias Horacio, por favor, un aplauso para su director, gracias. Luis Hernández, muchas gracias. L'amor es un oiso rebelle que nadie puede atribuarse. El suplie la vez con la belle C'est lui qu'en vient de réfléchir El suplie la suplie la noire le bien Londres se t'aider El suplie la vez que je préfère Il m'a rien dit, mais s'il me plaît L'amour est en forme de bonheur Il n'a jamais, jamais connu de l'or C'est une peur, je t'aime Si je t'aime, regarde à toi Si tu ne m'aimes pas Si tu ne m'aimes pas Je t'aime Si je t'aime, si je t'aime Rends-toi dans toi Si je t'aime, si je t'aime Si je t'aime, si je t'aime Si je t'aime, si je t'aime Si je t'aime, si je t'aime